También en otro orden tuvimos un hecho en la localidad de Corcovado, también jurisdicción de esta unidad regional, donde aconteció a las 20.10 de ayer, se había realizado una velada danzante y de doma en esa localidad y al momento de pedir que se cierre en la cantina del lugar, un individuo mayor de edad comenzó a agredir a los empleados policiales, razón por la cual resultó un oficial de la Comisaría Corcovado con lesiones de carácter leve, por suerte, se lo detuvo y por disposición del fiscal de turno, doctor Camerlo, se lo trasladó a una dependencia de nuestra ciudad y hoy en horas de la mañana se va a hacer la audiencia de control de detención sin perjuicio que la causa judicial continúe.